Hola, somos La Voz del Pueblo y junto a los chicos de SOS Música estamos preparando un especial para mañana viernes a partir de las 15 horas en la Plaza Evita de Alto Verde va a haber música en vivo, intervenciones, juegos y muchas cosas más no te lo podés perder, te esperamos